Apiarios, cultivos de café y aguacate, viveros, elaboración de lácteos y huertas escolares son algunos de los proyectos productivos y de emprendimiento que se desarrollan en instituciones educativas oficiales de municipios no certificados que recibieron incentivos económicos de mano de la Gobernación del Valle. A través de la Secretaría Departamental de Educación se entregaron 100 millones de pesos a 49 proyectos que tienen participación activa de estudiantes, docentes y comunidad educativa y que promueven el desarrollo de la economía rural. De ellos, 50 millones de pesos fueron asignados a 24 emprendimientos de instituciones educativas de Yotoco, Versalles, Trujillo, Roldanillo, Zarzal, Bugalagrande, Caicedonia, La Unión, Sevilla, Huacarí, Ulloa, Eldobio, Florida, Dagua, Obando, Ancer Manuevo y El Cairo. Hoy hemos hecho la entrega de cerca de 50 millones de pesos apoyando cada una de estas unidades productivas donde queremos que sirva de incentivo para comprar más materia prima, para seguir fortaleciéndose como unidades de emprendimiento, pero especialmente para que ellos puedan seguir dando a conocer cada uno de los productos o de procesos que ellos llevan. Con los incentivos podrán comprar materia prima, seguir fortaleciéndose como unidades de emprendimiento y para que puedan seguir dando a conocer productos o procesos que ellos llevan, explicó la Secretaría de Educación, Marilu Zuluaga Santa. Y otro de los procesos importantes ha sido de cómo han fortalecido cada uno de los proyectos pedagógicos productivos en el cual nosotros hemos entregado insumos y acompañamiento técnico a cada una de las AFA, las Asociaciones de Futuros Agricultores. Seguiremos cultivando a nuestros estudiantes esta educación pertinente, una educación que le permita tener competencias laborales, especialmente para que ellos puedan entender que desde el agro, a través de todos sus proyectos, pueden también generar sus propios ingresos. La entrega de los incentivos se realizó durante el Foro Educativo Departamental y la Feria Educativa 2021, que se cumplió en Guacarí con la exposición de emprendimientos y proyectos productivos de diferentes instituciones educativas de municipios no certificados del Valle. Que cada una de las instituciones educativas socializaran cada uno de esos proyectos que vienen desarrollando al interior de su institución y que hoy les ha permitido cultivar el emprendimiento en cada uno de nuestros estudiantes, pero especialmente que han permitido también contar esas lindas experiencias para una convivencia sana, para una convivencia en paz desde las instituciones. Gracias.